Pero bueno, vamos a otras cosas. El que siempre tiene un nuevo rebuzne útil para este programa es Jaime Rodríguez El Asno. Sí, pero afortunadamente... El bronco, el bronco, el bronco. Este señor del que habló Eduardo se dignó a clarificar qué significa su disquefamosa broncoseñal. Es una cosa así como que sacas un arma, ¿no? Es la broncoseñal. Miren lo que tiene que decir al respecto. La broncoseñal es el disquefamosa. Acá, como si fuera un arma, acá. Por si no escucharon el elocuente y bien hablada, la explicación del señor dijo que si no jalas, te chica. Muy bien. Oiga, pero tenga mucho cuidado, don bronco, don Jaime. No se le vaya a disparar el dedo. Miren, mejor métaselo en la funda. En la funda pequeñita, la fundilla. La fundilla conó. Ahí métaselo. O por qué no mejor usa ese dedo de broncoseña presidencial. Exactamente. Ahora, yo no estoy seguro de que haya dicho eso el bronco. Sí lo dijo, yo lo oí claramente. Yo cuando este señor habla, lo único que escucho es... Es lo único que yo oigo. Yo tengo una señal parecida. ¿Quieres conocerla? A ver. Jálame el dedo. No. Yo creo que mejor no. Ahora, tenga mucho cuidado, don Jaime, con lo que dice. O sea, recuerde que el dedo con el que mida es el dedo con el que será medido. Igual que en el protólogo. No hay señales más famosas en el mundo que la de bronco. Recordemos algunas de ellas. La Britney señal. Ahí está. Britney haciendo la señal. Que a muchos les pareció una grosería, pero la verdad es que venía de ver a Cristian Castro y lo estaba recordando. No, yo pienso que se estaba acomodando los lentes así, mira. Qué grosero, qué brucha. Qué feo. Y a usted, don Bronco, le dedicamos esta, que es la ¿Qué importa señal? ¡Toma! Sí, 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 cómo no. Es con cariño, ¿eh? Con mucho cariño. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.